La hora de PortalPortuario.cl Todos los puertos en un solo sitio, PortalPortuario.cl Andrés Zorrego, ¿cómo te va? Buena semana Hola, ¿qué tal? Mario, ¿cómo estás? Un abrazo aquí, bien para todos los auditores Siempre muy atentos a todos los que están poniendo la atención Vamos a intentar, sí Andrés, yo te escucho con un poco de dificultad Gracias, voy a estar revisando en breve la comunicación con Andrés Zorrego Como todos los días, lunes, miércoles y viernes, revisando lo que es el PortalPortuario.cl Los detalles de la actividad portuaria, de lo que está ocurriendo en nuestro país Lo que ocurre en otros puertos del Cono Sur y como no también el Panorama Internacional Siempre revisando la actualidad con Andrés Zorrego Ahora sí Andrés, te saludo Ahora sí Mario, sí, bueno, hablaba de los auditores que siempre están muy atentos A lo que va pasando en nuestra región, en nuestra ciudad Lamentablemente, en los municipios forestales Se viene una ola de calor, ojalá no sigan pasando este tipo de cosas que son tan lamentables Bueno, comentemos noticias del ámbito marítimo portuario Esta es una noticia de la semana pasada, pero que no alcanzamos a comentar el día viernes Espero que vale la pena revisar La naviera MERS nombró a su primer gran portacontenedores que usa metanol como combustible Esta es la segunda nave de esta compañía en usar este combustible para desplazarse Y yo creo que va marcando un poco la pauta, la tendencia de lo que van a ir haciendo las navieras En el futuro para ir reduciendo la huella de carbono que van dejando Para poder alcanzar también la carbono-neutralidad y la cero-emisiones El metanol entonces se ve como una de las soluciones más, digamos, viables Para poder justamente tener un transporte marítimo sostenible Pensemos que el 90% del comercio mundial se hace a través de los océanos Y las navieras hasta ahora, o esta actividad, es la responsable del 3% de las emisiones de gases contaminantes al ambiente Este buque entonces sigue a Laura MERS que fue bautizado por la presidenta de la Comisión Europea Recordemos en septiembre del año pasado y que en octubre además fue incluido como uno de los mejores inventos del año 2023 Este buque fue bautizado entonces el más nuevo como ANE MERS Y es uno de los más grandes, tiene una capacidad para 16.000 contenedores Fue entregado en un astillero de Hyundai Heavy Industries en Corea, en Ulsan Y ya entonces va a ser puesto en servicio y lleva el nombre de ANE MERS McKinney UGLA Que es presidenta de la fundución AP MERS y AP MERS Holdings Así que lleva el nombre ahí de una de las familiares del fundador de la compañía Y a este buque portacontenedores de gran tamaño le van a seguir otras 18 grandes naves Que se van a ir entregando entre este año y el siguiente Y como esto es una tendencia, Ocean Network Express, que es otra de las grandes navieras del mundo Ya anunció la construcción de 12 portacontenedores que también van a ser propulsados por metanol En este caso son naves de 13.000 tenedores de capacidad Esta misma compañía además recibió una aprobación en principio para desarrollar un buque de combustible dual Con amoníaco, que es otro de los combustibles que también está siendo explorado Y que va a comenzar a ser utilizado por un sistema de combustible inmersiva Andrés me escucha, ¿no? Bueno, si yo quería preguntarte, ¿en qué parte del mundo, bueno, aparte de lo que tú nos has dicho El metanol podría llegar al cono sur, ¿no? O todavía, yo digo en países como el nuestro En Ferris, por ejemplo, se ha visto la posibilidad Yo tengo entendido que hay varios lugares donde podría aplicarse a nuestro país, ¿no? A ver, es una buena pregunta, Mario Porque estos combustibles van a entrar paulatinamente en toda la flota A medida que la flota se vaya haciendo antigua Aquellos buques que no han podido O sea, en este momento todos los buques tienen que, por ejemplo, tener depuradores de gas Lo que les ayuda a ser ambientales Pero las nuevas construcciones están adoptando El GNL, el amoníaco, probablemente que va a ser masivo Y el metanol, ya con estos buques que han comenzado a entrar de parte de la naviera MERS Hasta ahora, el más importante hasta este momento O que se ha usado con más masividad Es el GNL De hecho, las navieras como Hapaglade o CMA, CGM Ya tienen bastantes buques con GNL, también MSC y otras O sea, todas las principales tienen ya, estos buques lo han visto Como una solución para poder transportar carga con el mundo Con un menor impacto al medio ambiente Eso sí, el GNL está teniendo algunos cuestionamientos Por parte de ambientalistas Eso sí, en el ámbito de los cruceros De hecho, hubo preocupación durante el zarpe del Icon of the Seas en Miami Ese es el mayor crucero del mundo Pertenece a la línea Royal Caribbean Y justamente grupos ambientalistas dijeron Que el uso de GNL en cruceros particularmente Puede generar desplazamiento de metano El metano es un gas de efecto invernadero Que es muy cuestionado específicamente en la ganadería ¿Por qué en la ganadería? Porque las deposiciones del ganado generan gas metano Entonces, es muy cuestionado este uso de GNL en los cruceros Porque los motores son más pequeños o más bajos Que los motores que se usan en los portacontenedores Y por lo tanto, allí habría un desplazamiento del metano Y generaría entonces la evacuación al ambiente de este gas Y generaría entonces, por ejemplo, efectos como 80 veces peor que en 20 años de dióxido de carbón O sea, esa es la observación que hacen Y por eso miran con preocupación exactamente El uso de este tipo de combustible en cruceros Así que bueno, es una situación que está pasando En torno a la industria navira y marítima Que es la búsqueda entonces de soluciones más viables Para el medio ambiente Y con respecto a esto mismo Pero en el sector portuario Ya llegamos en el lado Ahí donde se junta el mar y la tierra Los puertos, Deep World Están inyectando inversiones por 3.500 millones de dólares En sus terminales de Brasil, Chile, Ecuador y Perú Justamente con un foco que tiene que ver con la carbono neutralidad De hecho, en Perú ellos tienen el objetivo De llegar a la carbono neutralidad en el año 2030 10 años antes de la meta global de Deep World Y 20 años antes que la meta que se ha impuesto el mundo Para poder tener distintas actividades a cero emisiones Es muy interesante lo que está haciendo Deep World En todos sus terminales en la región Y justamente también en Chile, por ejemplo Tienen algunas iniciativas que tienen que ver con la electrificación En el caso también de Perú Va a ser el primer puerto sudamericano totalmente eléctrico Así que bueno, son avances que comienzan ya a instalarse En nuestra región latinoamericana Tengo entendido, volviendo a nuestro país Ya estamos actualizados lo que está ocurriendo con estas nuevas fuentes de energía O más bien estos nuevos elementos que se están utilizando Para poder propulsar estos cargueros, estas naves Quería preguntarte por el puerto de Iquique Tengo entendido que va a alcanzar un récord histórico Sí, el puerto de Iquique ha tenido un buen cierre del año 2023 Recientemente entregaron sus estadísticas de transferencia de carga Llegaron a 3 millones de toneladas en el año 2023 El resultado superó las 2.800.000 toneladas del ejercicio 2022 Que hasta la fecha era su mejor año ¿Qué fue lo que incidió en el resultado final del puerto de Iquique? Justamente fue el movimiento de carga desde y hacia Bolivia Que prácticamente fue muy cercano a un millón de toneladas Un recorrido, un 21% de todo el país En el puerto, un recorrido como se produjo entonces también en el puerto de Iquique Bolivia es uno de los países más rezagados del continente Pero está justamente tratando de superar esa brecha con el resto de la región Y eso significa un mayor dinamismo, por ejemplo, en la construcción O en distintas actividades económicas que ellos están desarrollando Y para eso ellos necesitan importar muchos insumos Y eso impacta o repercute en la transferencia de carga en los puertos de la zona norte de nuestro país Y cuando esos productos están terminados Los exportan a través de los mismos puertos Que son fundamentalmente Iquique, pero también en el caso de la minería Antofagasta También Bolivia tiene salida por algunos puertos del sur de Perú Y también alguna alternativa a través de puertos que están vinculados a la de Hidrodía, Paraguay, Paraná Específicamente en Argentina y Uruguay Pasando justamente también por Paraguay Así que es una actividad intensa la que está teniendo Bolivia Y que facilita o favorece más bien la transferencia de carga En el puerto de Iquique, en este caso también en Arica y en Antofagasta Donde los volúmenes se van incrementando Dado esta actividad más intensa Todos los puertos en un solo sitio Portuario.cl Andrés Orrego, que tengas una excelente semana Un abrazo gigante Un abrazo para ti Mario y también para los auditores de la radio Esto fue La Hora de Portal Portuario.cl